Señal directa A menos de dos semanas Del inicio de la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara Y con ello, de una serie de eventos académicos Y de divulgación de gran interés Para toda la comunidad Por tratarse de un tema de comunicación Y de periodismo, quiero comentar Con ustedes el programa del Foro Internacional TV Morfosis Que en esta emisión se titula Innovación de informativos En el entorno digital Como contexto, recordemos Que TV Morfosis es un Encuentro televisado Que busca innovar con propuestas Que contribuyan a mejorar la calidad De la programación de televisión En todos sus aspectos Según declaran en su sitio web Es una congregación de opinión De diversos especialistas Que se transmite en vivo Y sostiene en tiempo real Interacción con su audiencia a través De las redes sociales Es decir, es un evento más dirigido A audiencias amplias Que a la discusión académica No obstante Los temas que aborda Son de gran importancia También para la comunidad académica Y la profesional del periodismo Como en esta ocasión Para hablar de la innovación De informativos En el entorno digital De la transformación De los noticieros O informativos Los organizadores Los organizadores Nos explican Que vendrán periodistas Productores E investigadores De la comunicación Para discutir Sobre desafíos Y oportunidades Que enfrentan Estos noticieros Para innovar Usando tecnologías Y herramientas digitales El programa Se compone De doce mesas A desarrollar A lo largo De tres días Martes veintiocho Miércoles veintinueve Jueves treinta Como lo has declarado Y con duración De sesenta A noventa minutos Bajo el formato De un programa televisivo Un foro Con un moderador Que introduce el tema Concede la palabra A quienes conversan Se abren canales Para que la audiencia Plantee preguntas Y se usan Todas las plataformas Tecnológicas Disponibles Para difundir En tiempo real Lo que ocurre En el escenario Como son doce mesas Y todas tienen Una descripción amplia En el programa Que ustedes pueden consultar En el sitio web De TV Morfosis Mencionaré Los temas de todas Pero comentaré Solamente algunas El tiempo manda Empezamos con Informativos En transformación En donde se plantea Que la adopción De tecnologías digitales En los medios De información En todo el mundo Ha abierto Un panorama De incertidumbre Pero también De emoción Por lo que se necesita Reflexionar Si estos cambios Para las agencias Para los medios De comunicación Y para los periodistas Están transformando Su labor ¿Qué impacto Han representado En la generación Y presentación De nuevos contenidos Informativos? Es el eje De la mesa Yo espero Que también aborden El impacto En las condiciones Laborales De los periodistas Que desde la introducción De la producción Multimedia O multiplataforma Se ven obligados A trabajar Contenidos Lo pongo entre comillas Para varios medios Por un mismo salario Si acaso Con un bono Multimedia Que justifica A las empresas Impedir al periodista Que busque otra fuente De trabajo Para complementar Sus magros ingresos Algo que anteriormente Podían hacer Los periodistas ¿Por qué Digo entre comillas Contenidos? Porque ahora Ya no hablamos De productos periodísticos Sino de contenidos Lo cual nos mete En la industria Del entretenimiento Otra mesa Es noticias Registro de nuestra historia Se preguntan Si con los volúmenes De producción De contenidos Que ahora son Magnos Los noticieros Pueden preservar Sus acervos Para conservar La memoria histórica De los hechos Que han sido noticias ¿Cuál es actualmente La mejor forma De conservar? Lo van a discutir Yo asumo Que se discutirá También Sobre garantizar Que aquello Que se preserve No excluya Versiones incómodas Al poder En México Tenemos casos De trascendencia Histórica Dos Ayotzinapa Tlatlaya Pero tenemos Muchos más Cuyas versiones Periodísticas Han sido tan variadas Y parciales Como las de las autoridades Que entonces Preservarán Las empresas Periodísticas Más allá De la tecnología Para ello Una tercera mesa Interacción Con las audiencias Nos dicen Que la supuesta Interactividad Que presumió La televisión Terrestre Digital terrestre Solo se redujo La posibilidad De visualizar Una descripción De los programas Tener subtítulos Manejar Menos atractivos Que queda claro Dicen Que en todo caso Estos informativos Reciben retroalimentación De las audiencias Pero Eso es interactuar Recibir retroalimentación Es muy pertinente Lo que están planteando La mesa Informativos Evolucionan O se extinguen Nos plantea Que la incuestionable Característica De la información En la era digital Es la inmediatez Y advierte Sumamente difícil Justificar Que el informativo Convencional O el noticiero Que conocemos Clásicamente El que tiene Un horario fijo El que se difunde Todos los días Lo advierten Como que ya no se puede Justificar No obstante Esta inmediatez Nos señalan No discrimina Entre lo importante Y lo interesante Es verdad Que una parte Importante De la sociedad Se informa Actualmente A través de internet En esta descripción Están planteando Como central Que si las redes sociales Son el medio principal Ya no se justifica El informativo Yo considero Que se sobrevalora El peso De las redes digitales Como medio informativo Tenemos que ver A la sociedad En su conjunto En donde todavía Hay una brecha digital Hay exclusión Hay factores culturales Hay hábitos Que impiden sugerir Que el informativo Con horario establecido Sea injustificable En todo caso Espero que los expertos Discutan Si debe Redefinirse En función De un contenido Más plural Más a fondo Más equilibrado Y menos espectacular Una mesa más El futuro De la sala De redacción De noticias Curiosamente En esta mesa No hay una descripción Amplia Y es fundamental Desde mi punto de vista La pregunta es ¿Cómo han evolucionado O cambiado Las salas de redacción De noticias En el entorno digital? Los periodistas Del día a día Pueden contarles Lo difícil que es Trabajar con pocos compañeros Satisfacer Múltiples plataformas Y no tener certidumbre Precisamente De si vamos a amanecer El día siguiente Con empleo Una mesa más ¿Inmediatez Es villana O es heroína? La era De la llamada Posverdad Que implica Los hechos objetivos Tienen menos Influencia En definir La opinión Pública Que aquellos Que apelan A la emoción Y a las creencias Personales Se reconoce Se reconoce En esta mesa Que la inmediatez De la información Lleva a la irreflexión De la misma Se cuestionará Qué están haciendo Los medios informativos Al respecto Me parece central Nada más Ojalá que Quienes vengan A debatir Si cuestionen Porque yo no vi Muchos periodistas Entre los expertos A quienes invitan Hay sobre todo Funcionarios De medios informativos Y académicos Una mesa titulada Innovación tecnológica Es el camino Se pregunta Si la producción De contenidos Informativos Y la forma Como las audiencias Los consumen Está cambiando Por el uso De imágenes Captadas A través de drones Y por contenidos Desarrollados Para la realidad Virtual Entre otros Recursos Ahora accesibles Me gustaría mucho Que llegaran A la conclusión De que no La tecnologización De la producción Informativa No es el camino Para un mejor Periodismo Ni la espectacularización Con el propósito De no perder Audiencias Que vayan a fondo Espero A la discusión Ética Sobre el uso De esos aparatos Los drones Entre otros temas Cruciales Habrá mesas Sobre colaboración De audiencias El consumo De consumo Informativo Sobre prosumidores Informativos Es decir Los consumidores Que también Producen Información Una penúltima Los retos De los noticieros En donde Se discutirá Como Facebook Y Twitter Grandes medios Informativos De la era digital Repiten Los vicios Que se critican De los noticieros Convencionales Es decir Son tendenciosos Tienen un sesgo Informativo Porque se puede Pagar Una pauta Para posicionar Ciertas informaciones Entonces ¿Qué tan alternativos E independientes Son estas fuentes De información? Finalmente Se hablará De nuevos paradigmas Para el periodismo Televisivo La única Mesa En la que Al parecer Se tocará Esta problemática Crucial Que a los trabajadores De la información Concierne ¿Cómo se está Adaptando El gremio Periodístico Y los medios Informativos Ante los cambios Empujados Por lo tecnológico? Desearía Que la reflexión Que se promete En nuevos paradigmas Sea profunda Y señale La necesidad De un debate Social Que vaya Más allá De la fascinación Tecnológica En la que Estamos sumidos Como pueden observar Se trata De un programa Muy amplio Muy relevante Que se vería Enriquecido Con dos temas Más Que no son Ajenos Al gran tema De la innovación De los informativos En el entorno Digital Me refiero A las opciones Que hay O que no hay Para la producción Independiente Y muy De periodismo Y muy importante A la condición Laboral De los periodistas En estos entornos Tecnologizados Si ustedes Entran a la página Verán que ya está Abierto el sistema Para registrarse Es gratuito Y conviene Reservar su lugar Hasta aquí el comentario Por demás Interesantes acotaciones Maestra Marielena Hernández Nosotros como siempre Agradecidos Muy amable Muchas gracias Gracias A la maestra Marielena Hernández Tiene razón Sobre todo Esta parte Laboral Del gremio Periodístico Sigue siendo Asignatura pendiente En todos lados La verdad es que En esta sociedad Poco se habla Al respecto Se sigue considerando Por ejemplo Todavía como oficio No se le da Ni siquiera rango De profesión A estas alturas Continuamos enseguida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!